¡Guapísimos! Vamos a ganar Sí, pronto hace esta división ¡Gordo! ¡Estaba cubierto! ¡Estaba cubierto! ¡Estaba cubierto! ¡Ya no podía! ¿Qué se siente? ¡Estaba cubierto! ¡Bueno! ¡Oh, gordo! ¿Te gustó el directo? De que dije que eras cabrito ¡Concha que madre! ¡Lo has borrado, no? ¡Egoísta! ¡Egoísta! ¡No, comparte el directo por Lithium! ¡Eh, espérate! ¡Ya, tú voy! ¡Y ahora sí! ¡Y a la Susoiche también! ¡No, está trabajando! ¡Bueno, lo que pasa es que estará mojado! ¡Yo qué sé! ¡A poco le habrá pasado! ¡Porque no está jugando! ¡Para qué soy muy directo entonces! ¡Atentos a que lo están ahogando con la presión! ¡No, tú eres bien gastador! ¡No te vas a hacer y tú sales con ropa sí o sí! ¡No! ¡Bora! ¡Aviso! ¡Esa es mi defensa! ¡Esa impresionante! ¡La verdad que todos han respirado después de... ¡No, pero...! ¡No, pero...! ¿Lo comparto? ¡Oye! ¡Sí, compártelo! ¡Porque le dije arando que ya no estábamos, ¿no? ¡No van a volver! ¡No cargan! ¡¿Qué?! ¡Pídela tú ahí! ¡Pídela tú ahí! ¡Regalado el balón! ¡Tama! ¡Porque no le devuelvo! ¡Parece que las pelotas queman! ¡La han regalado! ¡Ya! ¡Mira! ¡Jorge! ¡Me vise! ¡Muy buena defensa! ¡Le sacó el balón y de cuenta se dio! ¡Ahí se le fue la gacha! ¡Oh! ¡Bien Raúl! ¡Bien Raúl! ¡Estás tirado en el suelo tú! ¡Esto puede terminar de gol! ¡Jajaja! ¡Donde le gusta estar! ¡Ahí bien! ¡Bien! ¡Está! ¡Él patea con él! ¡Se patea con él! ¡Jajaja! ¡No! ¿Quién le ha dado? ¡Gordo ha pedido! ¡No me he pedido! ¡No me he pedido! ¡Se cree Flash el huevón! ¡Sí! ¡No me he pedido! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gordo! ¡Gordo! ¡Oh! ¡Penalty! 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 ¡Qué penalty! ¡Penalty! ¡Estás tropezado solito! ¡Jajaja! ¡Hala que! ¡Los ha robado una! ¡La pelota que se escapa por el costado! ¡Ay saca de manos! ¡No! ¡Pero por qué me la... No llega! ¡Balón interceptado! ¡No han completado la jugada! ¡Pazazo! ¡Mírame! ¡Ah chuche! ¡Yo soy de rojo! ¡No había pensado que era el amarillo! ¡Acá atrás! ¡Acá el mire! ¡Marión Patito! ¡Marión Patito! ¡Jajate! ¡Oye! ¡Cachudo! ¡Llámala huevón! ¡Llámale! ¡Llámala! 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 ¡Llámala huevón! ¡Llámala huevón! ¡No! ¡Aca! ¡Acá! ¡Llámala! ¡No! ¡Oy gordo! ¡Es gordo! ¡Esto está muy abajo es be! ¿Pero por qué le das a él si él estaba muy atro paths? ¡Que tú me caes mal be! ¡Es huevón be! ¡Es huevón! ¿Qué? ¡Pídela! ¡Jorge! ¡Esto se puede jugar con el salto re! ¡Le iba a dar a Jorge ¡Jorge! Porque le digas huevazo por favor ¿De qué juegas? No sé. ¿De tus placas? No, 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 esa no. No te entiendo, no sé qué dices. El gordo, ¿verdad? Dice que eres internacional, ¿sabes? Como los mayan, ¿eh? Así me han dicho por ahí, ¿eh? No, no, la defensa es buena, la defensa y la ala, ¿no? Siempre pierde a una, no sé por qué dices eso. No, no, no. No sé. Buena. Pase bastante peligrosa. Pasezón. Raúl. Raúl. No, se está chuleando, se chulea. Sí, sí, sí. Se está chuleando, carajo. Dice centro, dice centro. Centro a quién, ¿no? No. No. ¡Oye! ¡Puta madre! Que justo la pido y me la pasa, puta madre. Ya, ya, sí, sí. Que te chelate, que te chelate. No, no, no. Sí, 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 sí. A primera, a primera, centra. Raúl. Bien, buena, 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 Raúl. Está preparado, está preparado. Pásale, Jorge. No, Jorge estaba solo. No, no, no. ¿Cómo te lo cruzaste? Ahora, mira, 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 lo que... Mira, lo que... Ya saben lo que hagan, ya saben. Ah, ya saben lo que hagan. Ya saben lo que hagan. Ya ven? Mira, pe. Crack. Ídolo. No, no, no. Ahora subo toda ultra ofensiva. Voy a hacer que los laterales suban al ataque. Y uno más en punta. ¿Qué punto? Ah, no sabía que se podía hacer eso. Ayer lo descubrí. Con las flechas. ¿Para qué? Para que los laterales suban al ataque. Y para que uno más suba al ataque. Y para que uno más suba al ataque. Y para que uno más suba al ataque. Y para defender también podría tocar al ataque. Al cenar fuera de juego. Si. Ayer hice eso. Me metieron un gol. Digo. Vamos a dejar que lo dejen fuera de juego. Y la defensa retrocede. Y el otro uno avanza. Comienza ya la segunda parte del partido. Ya, ya, oye. Tu jugador no va a hacer eso. No, es para distraerlo a los demás. No, no lo he pedido. No lo he pedido. Es para distraerlo. A ver si se ponen de acuerdo. Y le dicen quiénes son sus compañeros, por favor. Buena. A ver quién se queda con la bocha ahora. Buena presión. Y ahora armar de nuevo desde el medio. Morales. Esto puede terminar en gol. No va a avanzar, no va a avanzar. Ahí va avanzando. Piel a Raúl. Sigue, 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 sigue. Ahí va, habilitado para definir. Bien, 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 bien. Mandado la pelota lejos de su área. Balón interceptado. Han completado la jugada. No, ¿para qué no tienes que entrar? Rápida transición al ataque. Madre, voy a caer. Este equipo, con esta defensa, no solamente van a superar el partido de hoy, sino en toda la temporada. Está muy, su defensa está muy, esté bien junto, o sea, está muy junto, está muy bien arreglada. Fuera, fuero. Fuera, fuero el juego. Fuera, f Basil, fuera. Fue ofensivo, fuero de casi no queda todo. Fue ofensivo, porque si no, ya perdemos. Sí, amigo, él es fiel. Multa madre. Piela, suéltamela. Ya no. Ya no. Se anima y la pasa. No, este Raúl la caga. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Es necesario que los delanteros Se desgasten buscando las pelotas ¡Ya! ¡Gol! ¡Gol! Jugaba un hice, ¿eh? ¡Oh, serio, serio, serio! ¡Sério, serio, serio! ¿Quién te dio el pase? Ya veremos ¿Cuál es la próxima jugada? Le volteamos, ¿eh? Lo volteamos ¡Oh, no! Si con Julio lo volteamos Hemos volteado a dos equipos Y contigo también ¿Te acuerdas el 3 a 3? Bueno, Manuel no sé a cuántos Habrá volteado, pero... Yo me volteaba No sé si a 3 o a 2, pero... No sé a la nueva, ¿no? ¡Suelta, suelta! ¡Oh, Manuel, sube! ¿Qué es ahí? ¿Puedo decir Jorge? ¡No, este! ¡Soy yo, soy yo! ¡Ve, ve, 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 ve! Quiere decir que arma buena jugada No llega, no llega Ya, pero estamos más cerca de la zona de la calle ¡Está todo preparado! ¡Tú tranquilo! Ya, pero tú, sube nada más No preparé mucho, no me voy a ver ¡Me explican cómo regalan una pelota así, por favor! Seca Carragol ¡Muy bien! ¡Uy! ¡Sin tiradas y pateadas! ¡Ahí entro! ¡Bien! Falta, Fabián Un árbitro que señala la falta No hay nada Voy a poner debajo del área Puta, no veo el porterío ¡Puta, no veo el porterío! ¡Presenta tu cámara! ¡Presenta tu cámara! ¡Presenta el pad! ¡No escucha esa! ¡Una pelota que pasó cerca! ¡A la fácil, ojo! Es así que se patea, ¿ves? ¡Muy bien! ¡Oh, Manuel, sube! ¡No sé qué haces ahí ese huevón! ¡No sé qué haces ahí ese huevón! ¡Pero no sube más! Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido ¡No, fe, no seas huevón! ¡No! ¡No, fe, no seas huevón! ¡Pase bastante peligroso! ¡Ya está! ¡Oh, ya, ya! ¡Se viene, saque de mano! ¿Quién diría que nuestra defensa ha sido una ser así huevón? Pensamos que eran coscuditos ¡Venme, vengan! ¡Uy, no llegó! ¡Puta madre! ¡Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas! ¡La pasa es gol! ¡Ah, la...! ¡Ah, se quiso chulear por coscudo! ¡Se quiso chulear por coscudo! ¿Cómo es eso? ¡Se quiso chulear barra por coscudo! ¡Ah, barra! ¡Como, pe! ¡Seguís con sueño, huevón! ¡No! ¡Ay, ya! ¡No estás con sueño! ¡No estás con sueño! ¡Conscunde la copa con la barra! ¡Ya, suba! ¡Raúl! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Ya, a ver! ¡Eres un buen huevón! ¡Eres un buen huevón! ¡Pero más cerca! ¡Eres un buen huevón! ¡Sí, por favor! ¡Ya te he dicho, Manuel, que para chulearte necesitamos dos goles! ¡Después de los dos goles, chulearte los que quieras, huevón! ¿Por qué eres cerca? ¡Le quieres ir de lejos tú! ¡Es que quiere ser la que yo hice ayer, pe! ¡No le va a salir! ¡Por la hueva! ¡Por la hueva! ¡Pero pueden perderla! ¡Quieres ser la que yo hice ayer! ¡No le va a salir! ¡Porque a mí tampoco me va a salir! ¡Me va a volver a salir! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gol! ¡Gol! ¿A la que? ¿Corred? No no, no, no no Están todos arriba ¿no? Si esto, están ofensivas solo, lo subo abajo y va ofensivas Oh puta madre, he visto que la cortina se movía y me olvidé que tenía la ventana abierta Me asusté weyón Oh, pígalo, pígalo Y es perfecto Jorge Ya, tuya, tuya, tuya Bien, bien, bien Raúl, espérate Ahí Una parada de esta Es igual Se muere No No No, puta madre, ¿quién está pidiendo? Puede ser la última oportunidad que tienen de ganar el partido Ya, ¡patea! 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 ¡Patea hoy! ¡Patea! ¡Patea! ¡Hala! 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 ¡Nada! ¡Nada! ¡Cállate! ¡Nada! 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 No te vayas, ¿ah? ¡Patea, te dije! No pateaba ¡Qué pasa! ¡Nada! 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 Se ha decepcionado mucho Mario, ahora dentro del tiempo del análisis, que se pueden llevar de este resultado, es ahí donde se... Qué feo estadio, por el estadio, no tenemos ganas de jugar con el estadio Sí, cámbelo ¿No cambio? Pero este no es el nuestro Ese es el nuestro No, 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 el nosotros es más chiquito todavía, más feo todavía Ya salimos, salimos Nos quedan cuatro partidos, ha sobrado la cena Está madre, gordo Es que yo no siento muy motivación, este Ayer, ¿te acuerdas? Con la motivación metimos dos goles en el primer tiempo ¿Qué motivación? Lo que... si metíamos tres goles... ¿Qué pasó? ¿Salieron? ¿Salieron? Sí, sí, exacto Sí, Raúl, luego no es motivación No me dan más puntos, huevón No, yo no, ya creo que 110 es el máximo Alá, tienen 110 y yo tengo 84 ¡Jajaja! 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 Hoy voy a cambiar la camiseta, es una cosa camiseta, gordo otra paja ahora cambies, esta huevo te de mando la negra, la negra voy a cambiar la negra es fea no te gusta racista eres con chiste de tu madre no, esta bien de herida pero tienes que cambiarle en vez de blanco dorado si, su dorado, no? todo está chato dorado, no, Raúl no, no me gusta el dorado ¿dónde le entran? 6, 6, 6 mira voy a poner una miseta que tenga algo dorado, vale? esta de que cambio el estadio yo puse una miseta con algo dorado si no, eso avisa la mierda ya estamos, oye, tenemos 2, 2, 2 tenemos 2 ganados, 2 empatados, 2 perdidos no son unos chuches, pero antes teníamos 7 perdidos 2 empatados 0 ganados o Raúl, lo desea cambiar el estadio, ¿sabes? oye, ¿por qué esta camiseta morada maría? esa es la que has puesto bien pero es que son 2 camisetas claras pues tienes que poner una clara, otra oscura pero se diferencia, pero tiene amarillo la otra es blanca, oscura esa tiene amarillo y morada blanca eso, es platea oye, estás hablando con el que sale del marketing ve tú tranquilo a ver, nosotros encontré una maría a ver, ¿cuál vas a colocar? ah chucha, ahora las camisetas son diseños de marketing claro, todo el marketing ya, ya, pero Jorge está de arquero no, pues no, no jajaja oh Raúl, ayúl me voy a cambiar desde el estadio donde deja y allá mmm mmm tucutucu, tucutucu 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 dirigir tucutucu 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 y encima le has colocado a Marcelo Stadion tucutucu siempre es mi equipo de las patas mhm qué, qué cuál le colocamos el qué estadio, qué estadio a ver, el el tucutucu 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 aag es que de acuerdo a las estrellas que tengamos, va aumentando nuestra capacidad de estadio ¿dónde lo cambias eso? aya mira este este es el mejor estadio que podemos tener así que ya lo usaremos no hay uno que es grande si hacia allí por eso 51.000 exportadores O en el PSG Ah, el José Sorrilla ¿Cuándo el José Sorrilla? No, escúchame El Parque de los Príncipes Oye, Cholo, qué feo tu uniforme O el Sánchez Pijuán ¿El Sánchez Pijuán? O el Red Bull Arena No, el Sánchez Pijuán El Red Bull Arena, mejor No, el Sánchez Pijuán Sánchez Pijuán Ah, no, ya sé cuál, ya sé cuál El Mercedes van en el Sánchez Pijuán El Sánchez Pijuán Oye, pero es español Por eso pedí, ¿qué soy yo? Tú eres un jugador maricón Ya, Stand for Bridge Para nadie No, Stand for Bridge no me gusta Pon el acu, oye, pon el acu Ya está, ya puse Raúl, sal, sal, sal No cambies ¿Cuál lo has puesto? No, pero ¿cuál lo has puesto? He puesto un estadio que es chévere Que es cerrado Es el Estadio José Sordilla Esperen, chicas O hay mejores estadios Es que no me gusta el Alfonso Arena El José Sordilla no es cerrado Es abierto, ya lo vi Ya, 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 ya Ya sé cuál va a poner Mira, yo creo que está entre el Parque de los Príncipes O el... No me gusta tampoco O el... Ya, pero busca... Ya, ya, está bien Ya, pero busca el Mercedes Benz Stadium Ese está bonito, de verdad Y es cerrado, parece como una cancha de báfrica Eh, Raúl, tus gustos, tus gustos, Raúl, la verdad que... ¿Qué número es el Mercedes Estadio? Día 72 Nada, weón, que es el jefe de estadio ¿Qué vas a jugar? ¿No es eso ahí? Joder, pero es chévere O el Com... Com Grant Arena Ese, el Com Grant Arena ¿Qué número? 83 Oye, la Red Bull es fea, 83 No, la de Red Bull son 83 Aparte que los principios no me gusta El 83, ¿cuál es? No, no me gusta Parece este conocimiento Un arcadio Oye ¿Qué estás hablando? Ah, está, el 83 ya lo puse ya Listo Hecho Ponte DMCO, Raúl Ya No, pero estoy bien por izquierda O sea, claro, tú, o sea, tú eso, espérate Un toque, hay gente que no se ve aquí Vale, vayan poniéndose Ya estamos ya La madre, espérate un toque Es que Jorge está delantero Se salga de ahí y se va, ¿no? Cae mierda No quiero salir, pe Me quedo donde estoy, ah, me quedo donde estoy, no me muevo de aquí La madre Yo no me muevo, ah, no me muevo de aquí, me quedo donde estoy ¿Me escucha? Ah, tenía que guardar, sí, sí, te escucho Si no te tenía que guardar, ve, no, le voy a guardar Ok, ya está Te la meto ¿Quién es capitán? Eh, Fabián Eh, Fabián Ya, ya, que elija ese huevón Ya Oh firme, que fue mi camiseta Sí 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 Sí, sí, justo estaba haciendo eso Sí, lo puse a cargar porque no tenía batería No Pásame las fotos por WhatsApp ¿Por qué? ¿Cuándo es el sábado? Cambia, Raúl, cambia Mejor ¿Sí? ¿Lo quieres hacer mañana? ¿Los otros dos? No Señora, sus sobrinas, cabros Como quieras Si quieres, lo hacemos el... Esa Esa voz Para que traiga sus luces, su trípode, porque nosotros no tenemos las luces Si, si, estaba haciendo esta pero no tenía batería en live porque como lo tenía aquí viendo Bien Manuel Bien Manuel, bien No paramos las jugadas, eh? Bien, bien Manuel No me vas a hablar Bien, bien, bien No me vas a hablar, eh? Bien, bien, bien Y laterales al ataque Ya Bien Manuel, bien, bien Es que están de defensa esos tíos Fuentes ¿Sabes como poner el lateral? Si, si, si Flecha hacia arriba, luego hacia la izquierda No, pero rápido, perro vulgar, vio a la izquierda Si, si, ya lo vi Ya Ya está, ahí nomás, listo Ahora si intentemos ganar a Uy Porque hemos ganado los partidos anteriores, ¿sabes? Porque cuando estamos haciendo dinero Si, y si Si, y si no ganamos le llamo a Frank, le llamo a ustedes Ya Ya Me gusta Me gusta esa propuesta Me gusta A mi primo Frank lo voy a amar No, 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 no No llamas a Frank Pero tiene bloqueado, creo Ya, oye, oye, oye Fácil recuperación del balón ¡Tamaaaar! ¡Me he cagado! ¡Oh, me recibe cuenta que soy de rojo! ¡Den pase! Poco a poco, esas son muy buenas, hay que subir poco a poco ¡No! ¡Así no! Bien, Manuel, bien Gracias, gracias Me estás cagando, ¿eh? Mejor no iba nada ¡Suéltala rápido! No me dejas Hay peligro en el pase, ¡ojo! Ayer, eh, jugaba Raúl ayer, pe, mientras jugaba con Forge Los primeros minutos, pensaba que era yo, o sea, pensaba que... Era porque estaba controlando el jugador Una vez que te dan un color, te había equivocado, Edom Ah, ayer, es que estamos jugando Y... y la verdad es que, Edom se llevó a uno, pe, y Edom se quedó solito, adelante, solito Y... y... y pensé que era yo, pero yo sigo jugando, sigo jugando con Chasumari, estaba adelante, estaba solito Y yo le digo, ¡Oye, Manuel! ¿Dónde estás? ¡Sube, huevón! ¡Sube, sube! Y, Manuel, huevón, si yo soy el que está jugando, huevón ¿Dónde está mi jugador? Mi jugador estaba en mi arco, huevón Mi jugador estaba en mi arco, huevón ¿Qué? Bien ¡Atención, que parece buena! ¡Oh, puta madre! ¡Es agarra para que suelte, es agarra para que suelte! ¿Dónde está eso? Bien, bien, muy bien, aquí no importa, aquí no importa El intentando por el costado No, no la hace, no me pase ¿Se puede poner al frente? Sí, muy buenos Y uno no se lo explica, Fernando, para pasar al frente, tienen que aprovechar la oportunidad ¡Puta madre! ieri ¡Buenas! Maldita El juego que se abre para encontrar espacios por adentro Y después de la entrada, la pelota lateral La verdad, Fernando, que es tan parejo en todos estos dos equipos Que nadie puede convertir en el gol Después le dicen que los compañeros son los otros Tranquilos, tranquilos, no lo pidan Gol, con yo su madre Gol Gol Golazo Y espero que sea el principio de un juego final Vamos, vamos, vamos Vamos a ganar este partido Cállate, mierda No, no, el salado eres tú Tú eres salado No, no, tú eres el salado El salado eres tú Ah, entonces vas a volver con tu última else Otra férdida de balón Vas a salado Atrás, atrás No, cuidado Me viste Oh, pero suéltala Pero Monel, no pida ¿Por qué no pasa a mí? No pida, porque tú has pedido Ya, ya, la cae, la cae porque pulsé el círculo para meter falta No lento No pasa a mí Dale Vácil recuperación del balón Está bien, si está, está bien Le están sumando 2 minutos deseados. Casi llegó. Ya, ya se acaba, se acaba el primer tiempo, se acaba el primer tiempo. Oye, que se cae 1-0. Se saca la pelota de encima. Apenas 1-0 el partido, nos vamos al descanso en esta primera parte. Raúl, no te escucho, ¿estás hablando? No está hablando. No está hablando, no está hablando. No, Raúl. No está hablando, no está hablando. Ahí están los equipos rápidos saltaron a la cancha y nos vamos con el complemento. Bajen, bajen, bajen. Lo tiene blanco. Fuentes. Ahí los acaban de frenar. Rojas. Uy, que mal pase dio. Ahí se viene, lo va a tener. Ahí se le fue la boncha. No. No. No, Raúl, ¿le estás? Le estás jugando, pero no... Pase bastante peligroso. Me parece cuando fue bien. De repente. Ahí tiene la pelota atadita. Puede ser una buena. Muy buena entrada. Pero el peligro aún no pasa. Córner a la vista. Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Esa pelota es buena, cuidado. Casi. Sí. Ahí sí me queda. Sí. Muy buena recuperación de pelota. Buena entrada. No, sí me queda. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Ya tiene compañero Circa. Ahí van los pelotas del área. ¿Vieron la cara de la pelota cuando la regalaron? Ahí tiene una buena oportunidad de contra. Trabajo en conjunto. Hizo posible que evitaran a contra. Magnífico. Ahora, ahora. Ahora. ¿Qué fue? No te escuchábamos. No, no. No, no. Arquero. Más empiquiado. Parece mami. Ya no te escuchamos, Raúl. No me escuchas. Ahora, ahora, ahora sí. No, no. No, no. Porque no habían llamado. Ah, la tóxica, la tóxica. Pero la tóxica. No, estaba pidiendo la escena. Ah, espérate. Ah, sí, sí, sí. Ah, sí, sí, sí. Ahora está pidiendo escena. Ahora está pidiendo escena. Jejejeje. No, porque ella te va a llevar el post-track, ¿no? Ha llegado bien al juego del contrario. Sí. Con trófalo. Con círculo, con círculo. No, no, no es con círculo. No, no es con círculo. No es con círculo. Es el día tenía el balón, pero. Le faltó muchísimo para hacer daño. No es con círculo. Es con L2. Pero me gano. No es con círculo. Oye, Manuel, quedate arriba. Yo estoy acá abajo. Tira el rostro de los jugadores también. Atrás, atrás. Puedes ir atrás. Ya, jugó. No, no me deja patear. No puse el gol. Oh, y si estabas adelante iba a hacer falta. No, Raúl, ahí nunca se hace eso Bueno, patea Sigue sin tener tiro a tu jugador, ¿no? No, no, le he pateado, le he pateado Le quité fuerza, le quité fuerza Ha pateado con X, le pateado Han llegado muy bien a quedarse con la pelota Ya, 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 no, ¿para qué me da? No, no, Raúl, no, Raúl, no, Raúl, no, Raúl Te encierras, te encierras, te encierras Pásale, pasa cualquier hueón Está todo preparado, ven Claro, tú tienes que estar en el centro Para que cabecees Te encierras, dice, tú avanza, mierda La mierda es bonita Pásale, pásale, bien, bien Uf, no, primero le pateó No, casi, casi, me dejó patear Pero me metió la pata ¿Te das cuenta que con los laterales arriba Y con ofensivas somos unos chuchos? Pero con equilibrada hasta las huevas Bueno, no salte, me voy a hacer Es más rápido, es muy lento Mucho pesa No lo puse aquí porque me signo ya Vamos ganando, ¿no? Sí, sí, 83 1-0, 83 Pásamela Pásamela No, todavía no Manuel, pero el gol Mira, Jorge está Claro, eh No, no era posición ¡Ya! Joder, pero es que me la... Es que había pedido así Sí, sí Me quedó pegado No, no, sí, eso es cierto Eso te encuentro el tema Había sido un jugador mío, eh No me la pases al de abajo Ahora hay que mantener el alón, eh Al fin si se lo marca más Justo ¡Bárrenme! 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 Yo te dije Manuel sabe, Manuel sabe esa jugada no la ha hecho, no la quiso hacer No juegas, hoy antes tampoco la hiciste La bocha que cambia de dueño No, Gordo eres un huevo ¿Para qué hablas? ¿Para qué hablas? ¿Para qué hablas? ¿Para qué hablas, Gordo? Si yo puedo ser de nuevo, yo soy de la defensa, hombre ¿Para qué hablas, Gordo? ¿Por las huevas hablas, Gordo? Está quedado salado Toda la culpa del Gordo Toda la culpa del Gordo Sí, por salado, ¿no? Por salado, weón Hoy, chicas, regreso en 15 15, sí, 20, deben 20 Ya Hacienda, ¿no? Minuto o segundos Minuto, weón, o sea Este, ya regreso Vale, vamos jugando Vamos a volar la próxima Ya, ya le di Dale, listo, dale para tú Voy a dejar mi... el grupo abierto Ya Vale, vale Oh, pero salte el juego, ¿ah? Sí, ya salió, ya salió Vale, vale Te pongo MSU y ya estás bien No Claro Tengo da